Ay, Crono, ese Crono, eh, pero Sacre lo va a buscar, Rallying Thunder lo dormía de nuevo, el chala y el timing puede ser buenísimo, intenta de nuevo dormir y ahora es hora por parte de Panda, lo va a sacar de la pelea, al menos para que estive la beca del Fiends Grimm, en contra del Armago, la Crono, la Crono contra quien todavía no se anima, y esto le va a costar la vida a la telequinesis por parte de Scofield, se le trae bandeja a Héctor, y ahora tan retenerlo, pero va a salir al final de cuentas, el Primal Beast, la Crono por parte de Paka, pero de nuevo, el Night, Primal, ahora otra vez, Scofield que ha sido su pesadilla andante, en toda la pelea del Fiends Grimm, van a eliminar rápidamente la Cronosfera de 2 para poder eliminar en este caso al victimario, Darmago va a caer, no, en el último segundo creo que lo van a salvar, y sí, logran salvar a Darmago, y la pelea se voltea todo a favor de Viscous, una Team White que aprovechaba rápidamente, y es posiblemente también, 4 bajas, 80% menos, ahora sí, el Roshan.